¿Qué si yo cojo a ti y mi arriba te esta dijo a ti ¿Qué pasara a ti que nosotive ha quitado bien? ¡Bien! Si mi dios nosotras pero no CSD en – ¿Quécede que nuestro amor ahora quisiera hacer firmes? y y y y y y y y y ya y y y y y y y para superarse en tu mismo. Todo lo que te digo, voy a acupe, todo lo que te ayude, todo lo que te ayude, todo lo que te ayude, todo lo que te ayude. Y por eso acá.